¡Ah! ¡Dana y Evo cumple su primer aniversario! ¿Te quieres ganar este televisor de 50 pulgadas? ¡Suscríbete! Bienvenidos al segmento de Marola y yo lo presento como siempre, Alfa y Omega. El día de hoy es sumamente especial para nosotros porque desde México nos visitan las chicas que regalan hijos. Regalan hijos. Ellas regalaron sus hijos. Exacto. Y dijeron, no quiero más. No quiero más hijos. Y bueno, quieren regalarlo. Parece que necesitan personas para que se los regalen. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando de... Vamos a hacer el último desahogo de madres para cerrar este mes de las madres. Y vamos a estar hablando de las cosas que nadie te dice de la maternidad con dos podcasteras que abrieron su podcast en medio de una situación complicada donde ya querían desahogarse de la maternidad y hablar de lo que nadie hablaba. Sandra y Marcela, que son venezolanas, viven en México y están con nosotros hoy en EXA 96.9 FM en Adana y Evo. Bienvenida, chicas. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está Sandra. ¡Hola, hola! Ya Marcela se nos une. Está corriendo, corriendo. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¡Ay, Dios mío, Sandra! Yo hablé con Sandra por WhatsApp y fue de que somos nueve mejores amigas. O sea, ya somos panas full. ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! Lo que se unen. Somos mejores amigas, solo que vivimos en países diferentes. ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Hola, Sandra! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, chicas, yo soy Marola y tengo una hija de tres años que me ha dado mucha carpeta. En Buen Dominicano es que fuñe mucho y verdaderamente cuando yo empecé a ser madre, yo me impresioné de las cosas tan caóticas que uno vive y que nadie nos dice que vamos a vivir. Yo quiero conversar con ustedes sobre lo que nadie nos dice de la maternidad. Un, un, dos, tres. Empiecen por ahí. Lo que nadie nos dice de la maternidad. A ver. Nadie nos dice cosas sobre la maternidad. La maternidad te la cuenta como bonita, que te da un hito, como una satisfacción, que vas a sentir por mi vida, por mi vida, por mi vida, pero nadie te dice que... Que te van a hacer popó en una fiesta. Que te van a hacer popó en una fiesta, exactamente, y todo el glow y todo maravilloso, que no va a estar fabuloso. Chicas, si pueden ponerse el micrófono un poquito más cerca de la boca para que nosotros podamos escucharla mejor, se lo vamos a agradecer. Y que no haya feedback. Exacto. Va, pero no. Ahora. Ya estamos todavía. Te... A ver, uno, dos, tres. Se fue, se fue, se cayó. Vamos a ver. Se cayó la llamadita. No, no, están ahí. Ok, ok. Bueno, pues... Ah, ok, ya están ahí. Ok. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí. Muchísimo mejor. Perfecto. Entonces nos quedamos en el glow y cuando se hacen popó ahí en la fiesta, fabulosa. Sí, o el glow por nueve meses. Ay, 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 el glow de nueve meses, claro. ¿Qué, qué, qué es eso? Yo no sé de eso. No, que la gente cree que uno va a tener un glow fabuloso hasta los nueve meses. Ah, que se va a ver súper bien. Sí, súper bien. Y de la mujer. Mi amor, es pinilla, pelo feo, se cae el pelo, es fuerte. Bueno, no, durante el embarazo. Mieca, una príncia, te pone esa belleza, abundante, brillante. O sea, parece que te volcaron por la calle. Que parece que te volcaron por la calle. Dios mío. Es muy fuerte, es muy fuerte. Chicas, estamos teniendo como un problemita de conexión y se está cortando mucho. ¿Nos escuchan? ¿Mejor? Ahí estamos perfectos. Súper. Estamos súper bien. Entonces, teníamos el glow de la madre fabulosa embarazada y luego, ¿qué pasaba? Se está reconectando. Luego, pasa que en el bebé, todo, no sé, que te decía que iba a ser maravilloso. Sí, pero de insofax. O sea, cuando el bebé naciera, eso iba a ser una conexión maravillosa, perfecta. Nadie te dijo que el pezón se rompe, que sale sangre, que te duele, que lloras tú, que llora el bebé porque tiene hambre, que quieres llorar, que no sabes qué hacer. Y eso no lo lees en ningún libro. Los libros decían que era una conexión maravillosa e instantánea. ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo está roto? Porque yo estoy rota como mamá. Ay, Dios mío. Me encanta porque ella lo dice así, muerta de las risas. Ay, se me rompió el pezón. Mira, es muy fuerte, Sandra, eso, de verdad. Y más cuando tú diste a luz en pandemia, como yo. Bueno, ¿y qué es lo más interesante? Porque yo me imagino que, ¿por qué es que ustedes lo quieren regalar a sus hijos? Es muy fuerte, es muy fuerte porque nadie te explica eso. Y entonces van pasando los días, los meses, los años. Y te dicen, bueno, son terribles dos, no pasa nada. Son los terribles tres, todos van mejorando. Son los terribles cuatro, ya de aquí en adelante todo está mejor. Mi hijo tiene nueve, su hija tiene nueve. No está mejor y ahora viene la adolescencia. Entonces no está mejorando, está empeorando. Los amamos profundamente. Pero ya, ¿cuándo se acaba la parte difícil? ¿Cuándo viene la parte romántica? ¿Cuándo viene lo bonito y lo maravilloso? Son todos los días. Todos los días los hijos te hacen disfrutar muchas cosas maravillosas y bonitas de la maternidad. Pero la maternidad no es linda, los hijos sí. Viste, la maternidad no es linda, los hijos sí. Y Marcela, ¿qué te ha pasado a ti en este proceso? Así que tú digas, quiero regalar mi hijo ahora mismo. No. Me ha pasado de todo. O sea, es que es un aprendizaje constante. Es un día a día de ir aprendiendo a cómo otoriar a los hijos, las circunstancias, las situaciones, los momentos. O sea, hay días que tú dices, lo logré. Lo logré. Soy una buena mamá, hoy sí pude. Lo logré. Me gané algo, una estrellita. Y mañana no, ya, te jodiste. Pero eso es de una vez. Pero y entonces... Lo que hiciste bien ayer, lo repetiste hoy, no sirvió. O sea, que ustedes no extrañan la etapa de cuando ellos son bebés, que se les da el biberón. La papilla. La papilla, el cambio de pañal. Esa es la mejor etapa. Cuando nada más comen, duermen, cagan. Comen, duermen, cagan. Eso duermen, cagan. Esa es la mejor etapa. De verdad, disfruten esa etapa que es la mejor. ¿A quién fue de ustedes dos que su bebé le vomitó en la boca? ¿A ti? A Sandra. ¿Qué pasó, Sandra? Cuéntanos. ¿Sabes? Te pones a jugar con el bebé y tú, ¡ay, qué lindo, qué lindo este bebé, qué lindo este bebé! Pero nadie te dice que no puedes hacer eso con un bebé que acaba de comer. Y sabes cómo lo pones a la mala cuando te vomitan en la boca. Muy fuerte. Entonces, para que toda su radio escucha, no patan a un bebé que acaba de comer, y menos arriba de su cabeza. Claro que no, jamás, ni nunca. ¿Ustedes lactaron de manera natural o dieron fórmula o qué hicieron? Yo fui lactancia exclusiva siempre, siempre. Hasta ya cuando comenzamos la alimentación complementaria, que era como el complemento, ¿no? Pero siempre fue lactancia exclusiva. Viverón di como dos días por alguna situación muy específica que me tocó darle un biberón, pero de resto fue lactancia exclusiva. Y yo sí fui con Jeremías, que fue el primero, fue mixta desde los tres meses, creo, y con las gemelas como desde los dos meses, porque yo pensaba así que como yo siempre con Jeremías tuve muchísima leche, también iba a tener mucha leche, iba a ser banco de leche, es más, iba a ser mamá donadora, porque, o sea, yo lo iba a lograr. Y también iba a ser donadora, ¿por qué no? O sea, yo soy una supermamá, lo puedo todo. Pues no. ¡Qué bella! No pude nada, no pude dar la teta. ¿Y qué situaciones tuvieron con la teta? ¿Qué decía la gente alrededor y qué ustedes les respondían? No, yo tenía tres amigas que estaban embarazadas de múltiples, como yo, por lo menos en el caso de las bebés, que son las más recientes, que tienen un año y medio. Y otra estaba como yo y decía, si puedo lactar bien, si no puedo lactar también, el tiempo que pueda, si es mixto, si es exclusivo, pero había una que decía, yo solamente voy a dar pecho porque sí. Ella trabaja desde casa y las otras dos trabajábamos afuera. Entonces, yo a los cuatro meses tuve que ya renunciar a la lactancia, bueno, a los cinco meses tuve que ya renunciar a la lactancia porque trabajaba en la calle y era muy difícil. Pero esta me decía así como que, no, claro que así se puede, no estás comprometida, o sea, no quieres tanto a tus hijas como parece. No paren tanto por tenerla, si no les vas a dar pecho a la vida, yo. ¿Y tú no querías despelucar a esa tipa y estrayar a esa huircha por ahí? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Por eso nos juntamos Marta y yo y empezamos un podcast, porque así no iba a tener que matar gente y eso no estaba totalmente bien visto. No, que me estén pregando. ¡Qué chulo! Chicas, ¿cómo? Y yo no te iba a ir a visitar la carta. ¡Exacto! ¿Qué tan beneficioso ha sido este podcast para ustedes? Porque para mí ha sido demasiado feliz yo morirme de la risa con sus anécdotas. ¿Qué tanto les ha servido a ustedes como mamás? Uy, no, o sea, muchísimo, porque nos hemos desahogado muchísimo. Hemos sido capaces de decir cosas que yo creo que ni a nuestros maridos se lo hubiésemos dicho. Creo que nos ha servido de catástrofe, pero también para mandar indirectas, ¿no? A amigas, a otras mamás, a los maridos, a los maridos. A mí me gusta cuando mi marido alaba en los platos, eso lo digo por aquí, pero es multa. Y el marido, pero yo nunca la voy a plazar. Y en esa etapa de, o sea, de madres y que ustedes quieren regalar a los hijos, ¿sus esposos están de acuerdo con esa idea de ustedes? Sí, claro, por supuesto. Mira, están tan de acuerdo que nuestros maridos son parte de la producción del podcast. Tú ves, así es que se trabaja en equipo. Eso, pobre muchacho. Claro. Y de lo que aquí... Los hijos somos todos. Claro. Pero uno u otro. Espérate que ya hicimos un episodio especial que se llama Se regalan maridos. Aperísimo, claro que sí. Se regalan maridos. Se regalan los maridos. No, pero ven, acá por algo ustedes se casaron porque lo aman. No. Y van a estar en las buenas y en las malas. Cuando uno está lactando y con esas tetas así que no se pueden mover y esos maridos... ¿Dónde está mi cena? No, se regalan maridos. Exactamente. Y próximamente viene este regalan suegra. Aquí yo te tengo un grupito. ¿Quieres estar listado? Yo te tengo un grupo aquí de chicas que pueden participar en tu podcast. Sí, sí, sí. Y te pueden dar mucho contenido sobre regalar sus suegras. Cuando ustedes vayan a hacer ese podcast, chicas, escríbame. Escríbame porque tengo buen contenido para ustedes. Sí, los maridos y las suegras yo diría que tienen más material para sacar que los propios hijos. Y mira que los hijos todos los días sellaron la vida de color y de aventura. Uy, claro que sí. No, pero ese capítulo. Muy fuerte. Yo necesito escuchar lo de la suegra porque yo me imagino que tiene que ser como un mal común según lo que están planteando porque lo quieren regalar, quieren regalar a la suegra. Mira, muchachos, a ti te vamos a regalar con todo y gorra, te vamos a regalar a ti. Ella ha hecho para allá. Chicas, gracias por estar con nosotros en Adara y Ewa. ¿Tú vas a dar el marido? Claro que sí, por supuesto que sí. No, no se regalan marido, compadre. Sí, hermano, te vamos a regalar con todo. Chicas, gracias por estar con nosotros. De verdad, sentimos como que ya somos amigas desde hace mucho tiempo. Créanme que van a volver al programa. Y cuando vayan a estrenar cualquier episodio chulo así de suegra, de maridos y todo, llámenos que las puertas están disponibles para ustedes aquí en República Dominicana. Exacto, y nosotros no encargamos de publicárselo aquí en las redes sociales y todo eso. O sea, que ustedes manden que este es su casa. Muchas, muchas gracias a Exa por darnos la oportunidad de compartir con ustedes a Adana y Ewa. El programa es un espectáculo y amamos estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, y me guardo una arepa cuando me invita al programa, ¿oíste? Que voy a un cambio de arepa con Reina Pepiá. Besitos, chicas. ¡Qué rico! Que tengan un feliz día. Gracias, se regalan arepa, ¿eh? Se regalan arepa. Besitos, bye, chicas. Gracias. Bye, bye. Disfruta de todo el contenido de Adana y Ewa y llévate este televisor. Suscríbete, comenta, dale like. Y el 16 de junio sabremos si es tuyo.